Hola, José Cruz contigo, el hijo de Doña Lidia. Señoras y señores, en estos precisos momentos nos encontramos en la entrada del Lucky Seven. Presentar un evento que esta noche va a ser grande, grande, de verdad. Él pensó en lo que nos recortan, en los balberos, en los peluqueros, que esta noche tiene su padre, Peter Jiménez. ¿Cómo tú estás, Peter? Saludos a la gente de picotazo.com, placer estar contigo aquí, José Cruz. Y a todo ese público que te sigue día tras día. Esa idea de hacerle el pari oficial esta noche, donde se presentarán dos bachateros urbanos nuevecitos. Uno es Alex Wayne, el otro es Junel Cruz. Esa idea de hacerle el pari a los balberos. Recuérdate, esa gente trabaja siete días a la semana. Necesitamos darle ahí un día de felicidad. ¿Y qué día más bonito que el Día de las Madres Dominicanas? Peter Jiménez, uno de los managers de hace mucho tiempo, que se encarga de hacer booking para los diferentes artistas que vienen de la República Dominicana y mucha parte de Latinoamérica. Peter, ¿cómo está el negocio de la música en Nueva York? El negocio está bueno porque la gente sigue pagando. Mientras la gente esté pagando, aunque los dueños de los clubes tienen que dejar que entren muchas personas gratis, pero el negocio sigue creciendo. Porque por algo siguen viajando cada dos o tres meses. Una pregunta que a mí a veces digo yo, ¿cómo hacen dinero? ¿Cómo pagan 20 mil, 30 mil pesos de renta? Ahora está de moda. Los dueños de los nightclubs, muchos de ellos están en una competencia de ver quién vende la botella más barata. Por ejemplo, el otro día yo fui a un nightclub y me encontró en un licor esto más barato que... En el club más barato que en el licor esto. Yo pensé que era falsificada. ¿Cómo hacen dinero los dueños de nightclubs? Porque las orquestas primeramente hay que darle 20 mil dólares. Sí, pero fíjate, lo que pasa es que es cantidad. Si ellos la tienen a 100 pesos, por ejemplo, y van nada más 500 personas, están dejando de ganar dinero. Pero cuando van mil personas, porque está a 50 pesos el licor, y 30 a la taquilla, pues ellos más o menos cuadran, hacen algo y mantienen la competencia, porque aquí la competencia es muy grande. Mira esto aquí de lo que hice. ¿Ven qué es la competencia de aquí? ¿Cuántas semanas? Todo el mundo gratis, hasta las 12 de la noche. Está más gratis, todo el mundo gratis. Con Toño Rosario, con todos los artistas grandes de aquí. Dime tú. Otra cosa. Señoras y señores, hay muchos artistas que le están perdiendo el respeto al dinero. Por ejemplo, hay un artista que se llama Zacarías Ferreira. Está cobrando 40 mil dólares y encima de eso, quiere que el dueño ve el nightclub. Bájale algo, bájale algo. 30, 30. Bueno, está tocando 30. Pero encima de eso, quiere que le den la mitad de la barra. Participación del licor. Pero... Pero espera acá, Zacarías. ¿Qué es lo que tú te has llegado a creer? No, pero eso no es Zacarías. Eso es un truco de Martí Cueva. ¿Esto es Martí Cueva? ¿Una americana tiene más truco que uno? Sí, ¿y qué está haciendo el negocio? Pero señoras y señores, o sea que viene un artista de gira. Hoy empezó Zacarías, mañana lo va a hacer el Torito. Pasado mañana Frank Reyes. Señoras y señores artistas, canten y olvídense de coger ningún porciento de los barras. Porque demasiado impuesto están pagando los dueños de los nightclub de aquí. Reportando en vivo. Para elpicotazo.com, José Cruz. Líctor Jiménez.